Katy Jubinao y Petru protagonizaron un nuevo rifirraf en redes sociales. La sombra de Alejandro Ordóñez reapareció. La postulación de Gregorio Elhach para la Procuraduría General provocó un choque entre los líderes del país, que se reprocharon mutuamente sus respaldos a otros políticos. La polémica por la candidatura de Gregorio Elhach, actual secretario del Senado como procurador general de la nación, desencadenó un enfrentamiento público entre la representante a la Cámara, Katerin Jubinao, y el presidente Gustavo Petru. Este cruce de opiniones reflejó no solo la tensión política que rodea la elección de la nueva cabeza en el Ministerio Público, sino viejas rencillas relacionadas con el papel de la entidad en la carrera política del mandatario. Gregorio Elhach fue incluido en la terna para procurador general por el presidente Gustavo Petru, junto a Luis Felipe Henao, candidato del Consejo de Estado, y Germán Barón Cotrino, propuesto por la Corte Suprema de Justicia. Inicialmente, el secretario del Senado no estaba en la lista de candidatos del mandatario y su nombre se mencionó como posible opción de la Corte, pero no fue así lo que llamó la atención de los líderes políticos. Cabe destacar que el presidente Petru tiene un especial interés en la Procuraduría debido a su historia personal con la entidad, recordada principalmente por la destitución de su cargo como alcalde de Bogotá en 2013 bajo el mandato del entonces procurador Alejandro Ordóñez. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, CIT, revirtió la decisión y permitió que Petru volviera a la alcaldía, mandato entre 2012 a 2015, un episodio que aún marca su relación con esta institución. En este contexto, la propuesta del Hatch fue vista como un movimiento estratégico que generó tanto apoyos como fuertes críticas, siendo Katherine Juvina una de las voces más críticas desde el Congreso. En un post en la red social X, la representante del partido Alianza Verde recordó la situación vivida con Ordóñez y cuestionó las decisiones del jefe de Estado cuando Petru votó por Ordóñez lo hizo, por pragmatismo estratégico. Luego, cuando le salió mal, se victimizó eludiendo su propia responsabilidad. Esta vez le va a pasar lo mismo, le saldrá mal, muy mal. Y cuando tenga que asumir su responsabilidad en el desastre se victimizará. Aunque el comentario de Juvinao pudo ser desapercibido, el presidente Petru decidió responder directamente y en un mensaje igualmente cargado de simbolismo, el mandatario se defendió afirmando que no pudo prever la evolución de las posturas del exprocurador y su sector político. Cuando yo voté por Ordóñez nunca pensé que un sector del partido conservador volviera al pasado, el tiempo en que, el colombiano, irradiaba los discursos de Franco, Mussolini y Hitler. Siempre pensé que el tiempo conservador era el de Álvaro Gómez, el de una república con un acuerdo sobre lo fundamental. Espero que lo entienda representante Juvinao, expresó el mandatario en un intento de justificar su decisión de voto por el exprocurador. Este mensaje generó múltiples reacciones de los usuarios, quienes criticaron que el presidente Petru siempre recurría al nazismo en sus discursos y expresaron su descontento con la respuesta del mandatario, señalando que parecía no tener otra forma de contestar. La respuesta del presidente no quedó sin réplica, ya que Juvinao, que ya había mostrado un claro distanciamiento respecto a la administración de Petru, aprovechó la oportunidad para reafirmar su decepción con el gobierno actual. Y cuando yo voté por usted de verdad le creí su promesa de acabar con en el entuerto politiquero de la procuraduría. Nunca pensé que el gobierno que usted lidera se redujera a mi corrupción es mejor que la tuya. Y ya no tengo esperanzas de que usted lo entienda, respondió la congresista. La respuesta de la congresista llamó la atención porque, aunque votó por Petru para la presidencia, señaló en varias ocasiones su arrepentimiento. Según ella, el mandatario respalda la corrupción y no ha cumplido con las promesas de campaña, las cuales considera que fueron engañosas.